Luego de que la policía encontró el cuerpo de la primera víctima del feminicida serial en el domicilio de la madre del sindicato en la Ciudad del Alto tras una intervención, el jefe de la División de Trata y Tráfico, Teniente Boris Gutiérrez, señala que esperan la orden correspondiente del Ministerio Público para realizar el rastrillaje y las pericias en el domicilio de Richard Choque. Nos falta realizar actividades de excavación, pericias de campo y también trabajo con búsqueda de canes en el domicilio ubicado en la zona Vallivian. Eso se tiene que coordinar con el Ministerio Público, ustedes entenderán que la primera intervención fue suspendida por órdenes de la fiscal Dubráesca Jordán. Nosotros estamos coordinando nuevamente con la doctora Serena Guardia, y en el transcurso de la próxima semana vamos a realizar las excavaciones correspondientes en el domicilio de la zona Vallivian, con el objeto de poder descartar o encontrar más restos óseos correspondientes a personas desaparecidas.